En jornadas acompañadas por profesionales, se llega casa a casa en el Valle del Cauca para realizar la actualización de la información que permitirá identificar a la población vacunada en el departamento. Se trata de una estrategia para garantizar el acceso a inmunológicos de los Vallecaucanos. En compañía de funcionarios de cada municipio, la Secretaría Departamental de Salud del Valle está organizando una encuesta que hacen cada uno de los hogares para obtener información específica sobre vacunación. Esta información nos permitirá saber qué dificultades hemos tenido para vacunar a nuestros niños, qué niños y niñas están vacunados y quiénes no, y qué acciones debemos hacer para mejorar que la vacunación llegue a cada uno de los hogares, a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que deben ser vacunados para prevenir enfermedades. La información recolectada por medio de encuestas será entregada al Ministerio de Salud. Esta información la requiere el departamento del Valle y el Ministerio de Salud para implementar acciones que nos permitan tener mejores coberturas de vacunación. Las vacunas, 22 vacunas, logran evitar más de 30 enfermedades. Podremos tener niños y niñas teniendo un crecimiento adecuado para su edad y podemos tener la protección de nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores de enfermedades que podrían llegar a causar la muerte. Para actualizar su esquema de vacunación, solo debe acercarse a uno de los puntos autorizados en su municipio con el carnet y documento de identidad.